Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desactivar el tiempo de uso con 4uKey. ¿Se te ha olvidado tu contraseña de tiempo de uso de iPhone? No te preocupes, aquí te enseñaremos cómo recuperarla. Lo primero que debes hacer es conectar tu dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Una vez hecho esto, procederemos a abrir el programa 4uKey de Tenorshare en nuestro ordenador. Luego daremos clic en la segunda opción, Quitar tiempo de uso. Luego daremos clic en Iniciar. Una vez finalizada la eliminación del tiempo de uso, procederemos a seguir dos simples pasos. Uno, en Apps y Datos, selecciona No transferir apps y datos. Dos, en Tiempo de uso, selecciona Configurar más tarde en Ajustes. Por último, haremos clic en Hecho. Luego tu dispositivo procederá a reiniciarse. Ahora deberás ser paciente, ya que este reinicio tomará algunos instantes. Una vez reiniciado el dispositivo, podrás configurar los ajustes personales como localización, zona Wi-Fi, región, idioma y más. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es. ¡Suscríbete!